¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos! 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 Gracias por ver el video.